Continuamos con la información, vamos ahora hasta Oaxaca, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Federal retiraron a los integrantes de la sección 22 de la CENTE, que mantenían bloqueados los accesos al Instituto Estatal de Educación Pública. En este operativo intervinieron unos 800 policías. La acción se llevó a cabo sin el uso de la fuerza. Se informó que bajo el protocolo de uso racional de la fuerza y respeto a los derechos humanos, se liberaron las oficinas del YEPO y también las vialidades adyacentes. Solo se reportan dos detenidos o por parte de la Procuraduría Estatal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!